¡Fuera! ¡Ya! El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales desarrolló el segundo ciclismo ambiental en el atractivo Parque Nacional Volcán Masaya, el saludo al Día Internacional de la Madre Tierra. Y vamos a empezar a promover aún más, vamos a empezar con el running, que es un poco más correr, ¿verdad? Trotar en todos los senderos del volcán, que es parte también de ese turismo de aventura, que el nacional tiene que seguirlo promoviendo, porque tenemos mucho turismo nacional que hace mucho turismo de aventura. Excelente, vos sabes que con eso uno sale de la rutina a lo cotidiano. Este es un medio que nos ayuda a despejar nuestra mente. Me parece muy bien porque da oportunidad a nosotros como ciclistas a recrearnos y a conocer nuevos senderos en lo que es el volcán Masaya. Cientos de jóvenes se sumaron a esta aventura de 25 kilómetros de senderismo, promoviendo así estilos de vida saludable. Bueno, gracias a Dios que gané en primer lugar, pues primeramente gracias a él, bueno, y al comandante Daniel Ortega, pues que patrocina todo esto de ciclismo, a las alcaldías también. Se están tomando medidas necesarias por la pandemia que tenemos a nivel mundial, se están tomando medidas bastante buenas, estamos respetando lo que se ha dicho, de mantener un metro de distancia entre los corredores. Primera vez que yo vengo a este evento. Algo que me gusta de los recreativos, que uno va a conocer estos lugares, que en un futuro pueda servir para caminar por ellos, aparte de las bicicletas, poder viajar en moto. A veces en las carreteras no podemos hacer por los vehículos, que no nos respetan y todo eso, y creo que sería una buena idea, tener una buena ruta aquí en el volcán también. Este atractivo parque atiende de manera normal y ofrece un abanico de ofertas turísticas, que incluyen historia, aventura, venta de artesanías, restaurante y por supuesto, la majestuosa vista al imponente Coloso de Masaya. Con imágenes de Agner García, les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.